Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es pa' ir para viejas. Vamos con otro recetón de estos de, vamos, vamos, una comida rápida, deliciosa. Vamos a usar cositas que tenemos por la nevera, como digo siempre, ¿eh? ¡Qué bien se me da! Y te digo primeros pasos, primeros ingredientes, porque de verdad, que no puede estar más rica y ser más fácil de preparar. Bien, botecico de garbanzos cocidos de 400 gramos, un paquete de salchichas, el botecito, lo pongo ahí, voy a abrir, enjuagar y reservamos. Las salchichuquis, yo voy a echar el paquete entero, porque tengo un egoísmo que no me aguanto. Entonces el paquetito entero y lo que voy a hacer va a ser hacerlo pues así, en trocitos, venga. Ahora continúo, ¿qué más? ¿Qué más tengo por aquí? ¡Madre mía! Ahora, 200 gramos de bacon, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer? Lo mismito, espera que lo doblo, mirad que bacon, es que es todo carne, me encanta, es ideal para esta receta. ¿Por qué? Pues porque no va a soltar mucha grasa, no queremos grasa. Y voy a partirlo pues también, así, como en lonchitas, ¿eh? Una cosita así. Y venga, me pongo una cacerolita que la tengo aquí con un par de cucharadas de aceite. Es, hay que me atasco, es el aceite que voy a usar, ¿vale? Dos cucharadas. Así que déjame que me preparo todo y continuamos, que es un topa prácticamente. Ya lo tengo todo listo, la cacerolita con dos cucharadas de aceite, la salchichuqui por aquí, es mucha cantidad, podéis echar si queréis, dos botes de garbanzos, ¿vale? Pero, a mí me apetece hoy comida con mucho tropezón. Venga, espera un segundito que se me ha ido corriendo una salchicha. Ahí va, nos vamos para el fuego, espera un momento, espera un momento. Vamos a añadir una pizquita de sal, no mucha, no mucha, y un poquito de viviendica. Ahora sí, vámonos para el fuego, ¿eh? Lo puse el fuego a tope, ¿vale? Y una vez que cogió temperatura, lo puse a fuego medio, y lo he tenido durante unos 4 o 5 minutos, ¿vale? Me lo ando un poquito de vez en cuando. Y esto ya lo tengo listo. Vamos a añadir una cucharada de tomate concentrado. Ya sabéis que yo los compro en Carrefour, que antes los compraba en Lidl, pero como los ponen de Pascua a Ramos, pues nada. Lo compro allí, me compré dos botecitos, no me gusta, que me falte para estas recetuquis. Vamos a añadir una cucharadita de curry, que puedes usar cúrcuma si te gusta más, ¿eh? A mí es que me encanta el sabor del curry. Una buena cucharadita. Vamos a añadir también otra de pimentón de alavera. Otra cucharadita. Esto por aquí también. Otro meneíto. Así. Rapidín, rapidín. Ya tengo también aquí los garbanzos escurridos. Otra vueltecita. Madre mía, ¿eh? Ni cambio, ni corto, ni nada, ¿eh? Y ahora bien. A tu elección. O más caldo, o menos caldo. Yo de momento voy a añadir 200 mililitros de caldo de pollo. En mi caso, usa el que quieras. El de verdura, el de carne, cualquiera, le va bien. Y voy a ver, ¿eh? Voy a ver. Porque es que esta receta, pues tampoco lleva mucho caldo, ¿eh? A ver. No, yo creo que sí, ¿eh? Le voy a echar otros 200. Si es que a mí sabéis que me gustan mucho las cosas caldosillas. Venga, pues ya lo tengo aquí. 400 mililitros. Esto ya es otra cosa. Ya digo que vamos, que van gustos, ¿eh? Ahí. Venga, tengo puesto fuego alto. Ahora mismo lo tengo a tope. Una vez que echa a hervir, 10 minutos. Y tenemos la comida lista. Es impresionante. Y no sabéis el olor tan rico. Y lo poquito que tardan a hacer la madre de mi vida. Las botas. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Un poquito de verdeo. Que tengo por aquí. Que esto ya le va a dar más frescor, sabor, color. Vamos. Me digas que no. Madre mía. Qué rico, ¿eh? Mira, lo tenía aquí guardaico. Que lo acabo de picar. Y si no tenéis de este, del seco. Voy a esperar que entiemple un pelín. Y lo catamos. Como jumea, como jumea. Madre mía. Está quemandito, ¿eh? Pero es que no me aguanto. Voy a probarlo ya. Vamos a soplar un poquito, Mari. Sopla, sopla. Un poquito de todo, ¿eh? Salchichuqui, garbanzos, barcón. Voy a soplar. Y ajungue. Ah. Me cago en la leche. Ajá. Es maravilloso. Maravilloso, de verdad. Qué rico está. Qué sabrosón, como digo siempre. Me encanta, me encanta, me encanta. En fin. Hasta aquí la red de Tuki de hoy. Y espero que te haya gustado. Canta conmigo, criaturín, ¿eh? Suscríbete, dale a like. Tócame la campaña, en la rapapunch. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero. Un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Esto me lo como ya. No lo dudes nunca. 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 Gracias.